Los disparos quedaron captados en las cámaras de seguridad de vecinos. Instantes después, los cuerpos sacados por paramédicos hacían evidente la tragedia. ¿Escuchaste disparos en algún momento? Sí, yo escuché cuando me estaba bajando de mi carro. Yadira presenció los intentos por reanimar a las víctimas, aunque nada se pudo hacer. ¡Es una niña! Es una niña, decían en este video, pero no era una, sino tres las que murieron a tiros por su propio padre, David Fidel Mora Rojas, de 39 años, quien se suicidó tras la masacre dentro de esta iglesia en Sacramento, California. Yo vi sus patitas, dije, esa es una niña, esa no es mujer, esa no es adulto, pero sí, sí me dolió mucho. Las menores tenían 9, 10 y 13 años. El departamento del Alguacil confirmó que una persona que supervisaba el encuentro entre las menores y su padre también murió. La madre había obtenido una orden de restricción contra él. Nunca pensamos que sucediera eso aquí en una iglesia. Este miembro de la iglesia, quien le abrió la puerta a los oficiales, no quiso dar detalles. Entendemos que todo el mundo ha sido afectado, todo el mundo quiere saber qué ha pasado. Pero, vuelvo a repetir, no estoy en libertad de dar ninguna declaración. Los que sí se han dado la libertad de poner un altar para las víctimas son vecinos que se dicen devastados. No le gustaría pasar a ninguna madre por esa situación.